Bien, nos acompaña su oficial Herrera por parte de la Policía Nacional Preventiva, jefe, pues ya en nuestra ciudad cívica de Olanchito, ¿cuál es la mística de trabajo? Vengo de nueva cuenta acá a la ciudad cívica de Olanchito, ya habíamos estado años anteriores por acá, pero ahora mismo pues venimos a integrarnos a este equipo de trabajo que tiene mi subcomisario Villanueva acá. Y bueno, la dinámica de trabajo se sigue igual, el modelo nacional de policía comunitario, integrado a las comunidades, con el deseo de trabajar, un policía dinámico, un policía con deseo de brindar seguridad y estar de la mano con cada uno de los ciudadanos. Nosotros venimos acá siempre buscando ese objetivo y excelencia como policía. Cada día que pasa a nosotros ese es nuestro lema, buscar la excelencia, ser más activo, proactivo, dinamizar los trabajos, debemos ayudarle al ciudadano, tratar de coadyuvar esfuerzos con los compañeros para formar un solo equipo y poder solucionar los problemas a cada uno de los ciudadanos. Obviamente a través de la denuncia que interponga cada uno de los ciudadanos y eso nos ayuda en gran manera para nosotros poder cumplir las demandas que cada uno de los ciudadanos solicita o que interpone su problema ante la Policía Nacional. ¿A dónde estaba antes de venir acá jefe a la ciudad? Bueno, estaba en la cabecera departamental, en la base de la UD18, ahí fungía como jefe de operaciones. Ahora pues vengo acá como subjefe de esta jefatura municipal y como vuelvo a repetirle, acompañar en el equipo a mi subcomisario Vía Nueva, una persona muy didáctica, una persona muy activa, proactiva, con ese estandarte de trabajo, con ese deseo de trabajo. Y es así pues que nosotros debemos de seguir esa misma dinámica para poder cumplir con nuestro rol de seguridad a todos los ciudadanos de este municipio de Lanchito. Algo importante es el conocimiento que usted ya tiene de lo que es la ciudad de Lanchito, porque como usted ya lo expresaba, ya había estado erradicado acá. Así es, sí, conocemos muy buena parte de lo que es el municipio, tanto el casco urbano como también las aldeas, los caceríos. Así la problemática en sí también que se maneja en el municipio, trataremos de, como hablé al inicio, dinamizar el trabajo, puntualizar en el lugar exacto donde se pueda necesitar más presencia. Ahí estaremos. Y bueno, en el nombre de Dios, por aquí estaremos el tiempo que Dios así lo decida y que la superioridad así lo considere, trabajando en este municipio, en esta gran ciudad, que es muy importante para Honduras. Lo manifestado por el suboficial Herrera tras su llegada acá al municipio de Lanchito, lo daba a conocer porque se muestra contento y ojalá que la población pueda confiar en ellos y de esta manera hacer un buen trabajo acá en el municipio de Lanchito. Para Canal 32, con imágenes de Moisés Puerto, les informó Luis Ortiz.